¡Mamá! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí lo tenés! ¡Listo! ¡Hola! 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 Muy bien, muy bien Apuja la jouana Ni las muertos Ni las muertos Ni las muertos ¡Eli! 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 ¡Sos vos o yo es! ¿Cómo se llama? Mirá dos veces Mirá dos veces Mirá dos veces Mirá dos veces ¡Ave el botón! ¡No lo hago! Tengo que pegar con paítos y no me dejan Mirá, tiene aparecido el gato ¡Ja! ¡Ja! ¡Feliz ahora! ¡Feliz! ¡Mónica! ¡Argante vos también! ¡Argante vos! ¡Argante! ¿Cuánto te vas? ¡Argante! ¡Roberto! ¡Roberto te llamás vos! ¡Vete! ¡Hola! ¿Cómo está acá? ¡Sí señor querido! Mirá! ¡Muy bien! ¡La responsable! ¡Muy bien! 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 Señor Presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, señor Intendente Municipal, señores legisladores, señor Comandante de la División de Ejército 3, autoridades militares, señor Jefe de Policía de Rivera, autoridades policiales, señores ediles departamentales, señores miembros de la Junta Local, señoras y señores. Estamos hoy en esta querida ciudad de Tranqueras, en un día de fiesta, en un día de inauguración, en un día en que todos, por encima de los problemas cotidianos, por encima de las diferencias que comúnmente podemos tener los ciudadanos libres de un país democrático, juntos estamos inaugurando el progreso para esta ciudad. Juntos estamos dándole culminación a un proceso de trabajo, a la consecución del objetivo, de una meta, y por lo tanto para nosotros es hoy un día de inmensa felicidad. Sin duda, que esto es parte de lo que esta administración se fijó como objetivo, como meta, cuando hace pocos meses asumieron la responsabilidad del ente de las telecomunicaciones. Nuestra meta, se lo dijimos a todo el Uruguay, es que para el año 1997 se elimine la demanda insatisfecha, no queden solicitudes de teléfono pendientes, y que cualquier ciudadano uruguayo, resida donde resida, pueda tener su servicio telefónico en un plazo no mayor a 30 días. Para lograr este objetivo, fue necesario, en estos primeros meses, tomar contacto con la realidad del país, llegar hasta Tranqueras, a Tramina de Corrales, y a Tautos, tantos centros poblados del interior de la República, conocer su problemática, imbuirnos de las posibilidades del organismo, cambiar cronogramas ejecutivos, planes quinquenales, que no porque estuvieran mal, sino porque ahora había que imprimirle nuestra propia visión, nuestros propios objetivos, nuestras propias metas. Esto fue lo que estuvimos haciendo en estos cinco meses que también visitamos Tranqueras. Cuando tomamos conciencia de que el ideal que va a ser cuando estemos inaugurando la telefonía digital, última generación tecnológica en materia de telecomunicaciones, iba a demorar más de un año por los procesos licitatorios, legales, que son siempre un poquito demorados, decidimos implementar lo que denominamos el plan puente, un plan de emergencia, un plan de urgencia, porque sabíamos que localidades como Tranqueras, que sus habitantes no podían esperar más para comunicarse con Ribera, con el departamento, con el país y con el mundo. Por ello, en un gran esfuerzo que debemos destacar en este acto, de los técnicos de Antel, de sus obreros, que trabajaron 12, 14 y más horas, podemos estar hoy inaugurando esto, que es un cambio sustancial en la calidad de vida de los tranquerenses. Hoy el mundo se ha acercado, se ha achicado, las comunicaciones permiten estar de modo inmediato obteniendo la información del mundo. Hoy el Uruguay ostenta orgullosos cifras que nos dicen que en materia de telecomunicaciones somos primeros en Latinoamérica, pero cuando ostentamos estos índices que nos enorgullecen, repito, cuando sabemos que la media en toda América son de 11 teléfonos cada 100 habitantes, mientras que en Uruguay tenemos 23, también somos conscientes que tenemos todavía mucho por andar y que existían poblaciones como Tranqueras, que estaban dependiendo del teléfono magneto, de la vieja manijita, de la operadora, del horario, de la agencia, del estado físico de las líneas. Entonces no era una realidad pareja para todos los uruguayos. Y eso es lo que queremos hacer y ese ha sido nuestro compromiso, el compromiso de esta administración, el compromiso de este gobierno. Por ello, repito, en un gran esfuerzo, hoy le estamos diciendo a Tranqueras que estará mucho más cerca del mundo, que hoy podrán televiscar a cualquier hora del día y a cualquier parte, teniendo una muy buena calidad en sus comunicaciones, que podrán aspirar a hacer algo tan sencillo como es comunicarse a través de un fax, o que podrán los estudiantes, los profesores, los maestros, los profesionales, los comerciantes, los empresarios, estar con la información en tiempo real de lo que ocurre en los grandes mercados del mundo, de lo que ocurre con todos los centros del conocimiento y la educación a través de Internet, que es hoy algo que... ¿Puedo decir que hay gente? Sí, muy bien. ¡Pueden ir! ¡Pueden ir! No, 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 no Ahí cojaron algo El problema es de un No hay un tema Y no atiende tampoco Como que la maldama ¿La maldama de nuevo? 0 2 7 1 3 0 1 0 Hubieras quedado con la prole Teniendo tal llamado Que te caes de lombo Se cae de lombo Hola Ricardo Salir es ti Yo mejor que vos Aquí estamos en la plaza extranjera Con todo el mundo en la plaza Todo el mundo contento Una tarde de otoño hermoso Una tarde ser maravilloso Después de haber recorrido Una de las campañas más lindas del país Se termina de correr y ya es acá Y vos ya estás ahí en la cama Ronco y afiebrado Bueno Usted sabe que esto me pasa por Por no seguir su ejemplo De no haberme vacunado Pero no vacuné Yo no vacuné Presidente Yo le quisiera Le quisiera saludar A través de esta llamada A usted naturalmente Y a la gente de Tranqueras También decirles a mis compañeros De directorio Que sé que Antel está muy bien representado Y que esto es el esfuerzo de todos En particular Quiero destacar Que me imagino la alegría De Tabaré Viera Que ha hecho un gran esfuerzo Para que estas realidades Que se están inaugurando hoy Puedan traducir Que sea una mejora sustancial En la condición de vida De la gente de René Así que En particular Quiero saludar a él Que sí que ha Asumido con gran Con gran jerarquía Al rol Que le cupo hoy Dele un saludo a todos Señor por favor Cómo no Muchas gracias También le digo Que el mandadito Con el pedido que adiós Ya lo estoy haciendo Ah bueno Estamos Bueno 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 Un abrazo Saludos a todos por hoy Gracias Muy bien Gracias 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 Gracias